El ministro de Defensa, Luis Carlos Luis Carlos Villegas visitó la base militar La Flor del grupo de caballería Gustavo Matamoros, encargada de la observación, seguridad y soberanía en la Alta Guajira. La Coluesta Total La coluesta total La Coluesta total La Colippers till Maryland La Colеты total Hemos hecho una visita con el alto mando militar y de policía a nuestra base militar de La Flor, en La Guajira, donde desde hace ya un poco más de un año, con 13 meses, está funcionando nuestro nuevo radar, que nos ha permitido fortalecer, por supuesto, la soberanía, pero también la seguridad. Tenemos información de descenso notorio en el contrabando, especialmente de combustibles y de alimentos que cruzaban la frontera muy libremente. Y también un reporte de que nuestro espacio aéreo no está siendo usado por el crimen organizado. Me parece que eso justifica plenamente este esfuerzo que hemos hecho de cubrir nuestro espacio aéreo con nuevas seguridades, especialmente con estos cuatro radares que ya están funcionando en todo el país. De manera que desde La Guajira el parte es de mejoría en la seguridad y, por supuesto, de una vigilancia permanente de nuestra soberanía. La Guajira el parte es de mejoría en la seguridad y, por supuesto,